Seamos sinceros, no soy el único. Si dedicas mucho tiempo al ordenador, es bastante probable que tengas una caja levantando un monitor. Y es que... los pies que incluyen son siempre demasiado bajos. La solución es, por supuesto, un pie nuevo. Quitas el original y enganchas un nuevo en el anclaje bis... ¡No! ¡No se puede! ¿Qué es esto? Os juro que he buscado por todas partes y no hay manera de encontrar ningún adaptador a Visa. Es como que HP se está riendo de todos con este anclaje tan chusco. ¡Todo el peso en esta cuña tan fina! Esto está hecho para que compres otro más caro, ¡pero me niego! Dándole un poco a la cabeza, hice este diseño. ¿No veis un adaptador todavía? Bueno, ahora lo veréis, porque antes de empezar de verdad, se tiene que hacer un prototipo, en papel, para ver que todo encaja como espero. Para conservar el diseño original, lo calco a un nuevo papel. 니omena y muy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí que lo veis, ¿verdad? A probar. Perfecto. Ahora solo es cuestión de hacer lo mismo, pero con la chapa de acero. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, el adaptador aguanta el peso como un campeón. Con esto, si sois un poco malitas y no encontráis un adaptador decente, os animo a que diseñéis y fabriquéis vuestro propio adaptador. Pues eso es todo, espero que el vídeo haya sido entretenido e inspirador. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!